buenos días por la mañana gracias gracias por 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 estar aquí y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra hoy ¿no? miren estamos en Ezequiel capítulo 38 resulta el capítulo 38 y 39 son de los más complicados entonces de Ezequiel y una de las razones es que los nombres la gente que se nombra los lugares son muy desconocidos por ejemplo Gog que es el protagonista King es un nombre que se usa en la literatura apocalíptica de excepción de primera de crónicas que lo tiene como un descendiente de Rubén de Joel y pero entonces no sabemos bien quién fue Gog quién es Gog ni tampoco lugares lugares como Magog por ejemplo estos están en el versículo 2 ¿verdad? del capítulo 38 príncipe supremo de Mesec Tual entonces son son sitios y gente que no ni históricamente no hay registro así de de otros documentos que hablen de estos lugares o de esta gente entonces lamentablemente como también aparece el nombre de Gog en Apocalipsis se usa indiscriminadamente para hablar de profecías y de cosas que a mi parecer son inventos también pero entonces nos encontramos con esto en estos dos capítulos uno en cuando viene a atacar y en el capítulo de mañana cuando Dios entonces derrota ¿verdad? a Gog literalmente no literariamente los capítulos están metidos como injertados ahí en este pedazo que sí tiene secuencia entre el capítulo 37 y el 40 si hay una secuencia entonces por ejemplo con lo que estudiamos ayer que Gilberto nos habló excelente también del capítulo 37 nos encontramos que termina el capítulo con con una profecía muy linda también una promesa sobre todo impactante para el pueblo israel en esta época entonces fíjense por ejemplo en el capítulo 37 versículo 26 dice bueno desde el desde el 24 dice mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor caminarán según mis leyes cumplirán mis estatutos y los pondrán en práctica habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob donde vivieron sus antepasados ellos sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre y mi siervo David será su príncipe eterno ya por supuesto todas esas frases todas esas palabras ya resuenan como una profecía mesiánica de paz de duración de tranquilidad versículo 26 y haré con ellos un pacto de paz será un pacto eterno y los estableceré y haré que se multipliquen pondré mi santuario entre ellos para siempre habitaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos las naciones sabrán que yo el Señor he hecho de Israel un pueblo santo fíjense lo que está pasando aquí en estos capítulos anteriores hemos visto que ya Israel viene con un corazón nuevo ya es de carne ya es blando ¿verdad? ya de huesos secos ya tiene carne ya escucha ya tiene espíritu también entonces como un renuevo y al final entonces esto que acabamos de leer ahorita habla de una promesa que por supuesto entonces también leemos con más detalle en los evangelios cuando por ejemplo Mateo dice que el nombre del hijo que iba a tener María es Emmanuel es Dios con nosotros entonces aquí está diciendo yo voy a habitar entre ellos también Juan 1 14 por supuesto dice que Jesús vino y habitó entre nosotros él se estableció hizo su tienda de campaña aquí entre nosotros y se hizo igual que nosotros entonces son profecías bien bonitas bien 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 alentadoras sobre todo aquí para para ellos para los que estaban leyendo este documento en su tiempo verdad y después en el capítulo 40 que no nos vamos a meter mucho con eso pero están desde el versículo del 1 al 4 igual un monte dice el versículo 4 por ejemplo aquel hombre me dijo hijo de hombre abre los ojos escucha bien y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte pues para esto te he traído hasta acá ándalo ahí y comunica al pueblo de Israel todo lo que veas entonces son descripciones del templo del bienestar que iban a tener eso es lo que va a pasar después pero entonces otra vez volvemos a la realidad y llegamos otra vez a los capítulos 38 y 39 entonces no sabemos bien quién era este señor no sabemos bien quién era por varios versículos parece como que si Gog es el líder de una comunidad del norte es como si está allá en lo último de la frontera del norte desde el mundo conocido pero entonces va a venir a invadir a tratar de dañar entonces a Israel y lo que se ha hecho acá entonces lo que podríamos preguntar es entonces por qué están estos capítulos aquí que parecen tan tan complicados e inclusive fuera de fuera de puesto entonces lo que estaba leyendo es que hay unos poquitos versículos por ahí que nos dan una luz porque el asunto es que nosotros no conocemos la historia ya nosotros sabemos cómo termina esto inclusive en Apocalipsis sabemos que Dios es quien tiene la victoria sabemos que Jesús reina para siempre sabemos que Él viene a habitar entre nosotros se hace como uno de nosotros para identificarse también con nosotros para verlo para adorarlo para darnos la seguridad las cosas que necesitamos entonces en estos capítulos a pesar de que viene un ejército bastante numeroso ¿verdad? esta gente son 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 bastante y y con poder nos está mostrando entonces una una analogía ¿verdad? de la victoria de Dios sobre el enemigo pero también resalta el nombre del Señor el nombre del Señor es el que va a estar por alto no somos los que peleamos no es la gente es el nombre por ejemplo acuérdense cuando dice en la ley que no llevemos el nombre de Dios en vano ¿verdad? no podemos representar a Dios de una manera negligente por ejemplo nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor ponerlo siempre encima Él es el que el que vence Él es el guía Él es el que sustenta Él es el que hizo Dios es todo en todo entonces nosotros lo que nos queda es orar santificado sea tu nombre que tu nombre se resuene entre la gente propios y extraños de los que estamos adentro en Cristo en el reino y los que están afuera santificado sea tu nombre no usemos el nombre de Dios en vano no podemos representar a Dios de manera vergonzosa para Él entonces esto pasa con el triunfo con el triunfo que Él mismo provee con el triunfo que Él nos da a la final entonces por ejemplo fíjense el versículo 16 estamos en Ezequiel 38 en el versículo 16 dice ah bueno pero miren este momentico este es para el que le toque mañana versículos 17 al 20 unas imágenes bien bien feas a la final pero que lo que está mostrando entonces también es la victoria absoluta sobre el enemigo dice el versículo en el capítulo 39 versículo 17 dice hijo de hombre así dice el Señor y Dios dile a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo que reúnan todas que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco un gran sacrificio sobre los montes de Israel allí comerán carne y beberán sangre carne de poderosos guerreros sangre de los príncipes de la tierra como si fueran de carneros o corderos de machos cabríos o novillos todos ellos engordados envasados el sacrificio que voy a preparar comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse en mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes de guerreros valientes y de toda clase de soldados yo el Señor y Dios lo afirmo es la victoria absoluta sobre el enemigo van a quedar tendidos ahí y las aves los animales son los que van a disfrutar de eso la victoria de Dios es verdadera es real es un hecho el enemigo va a ser destruido completamente entonces eso es lo que viene en el otro capítulo de allá pero en el 38 entonces otra vez volviendo al 16 dice en los últimos días atacarás a mi pueblo y como un nubarrón cubrirás el país esto es refiriéndose a Gog y de allá de Magog también está Mesec y Tubal pero yo haré que tú Gog vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan entonces la victoria la ilustración entonces parece como del capítulo es que este señor iba a venir para que las naciones me conozcan al ver que por medio de ti mi santidad se manifiesta ante todas ellas entonces es la es la santidad es la perfección de Dios lo que resalta nosotros no podemos estar disfrutando de que gente se pierda que vayan a ser condenados que vayan al infierno que vayan a ser castigados por Dios pensando ah viste yo tenía razón yo te dije pero tú no quisiste hace caso no es eso es la santidad de Dios que se manifiesta nosotros nos quedamos tranquilos en humildad aceptamos el juicio del señor su victoria y lo adoramos entonces a él como Dios todopoderoso que es y después en el versículo 23 y ahí también del mismo capítulo dice de esta manera bueno eso es cuando describe la victoria como va a ser ¿no? pero dice de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad me daré a conocer ante muchas naciones entonces sabrán que yo soy el señor entonces ¿qué hacemos nosotros ahorita? la iglesia nosotros sabemos que todas las cosas fueron sometidas bajo la iglesia Jesús como cabeza todas las cosas están por debajo de sus pies entonces nosotros lo que tenemos que hacer es manifestar declarar representar vivir de acuerdo a este Dios santo que servimos que nos invitó a estar en su pueblo que nos que nos da la victoria es en él que somos más que vencedores no es por nosotros mismos y esas victorias las vamos librando nosotros a diario ¿verdad? empezando con la palabra en nuestro corazón en nuestra mente en comunión en alabanza en oración pero entonces ya cuando apagamos esto aquí tenemos 23 horas después que nos quedan de hoy ¿qué hacemos? bueno seguimos venciendo Dios es el vencedor Dios nos lleva de triunfo en triunfo Dios nos nos anima nos 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 impulsa en victoria y el que venza acuérdense en apocalipsis las siete veces el que venza entonces recibirá su recompensa entonces nosotros no no hay nada por decir oculto ya sabemos el fin cuál es el fin es que Dios es vencedor Jesús va a reinar por siempre y nosotros vamos a estar ahí en medio del campamento alabándolo a sus pies por la eternidad entonces empezamos ahorita empezamos ahorita entonces cualquier victoria se la atribuimos a él cualquier conquista de algún pecado de alguna cualquier cosa que nos esté molestando se lo atribuimos a él le damos la gloria siempre a él y representamos su nombre en santidad vivimos en santidad que la gente vea por las buenas obras que tú estás haciendo que son como una luz que son como una montaña allá una ciudad sobre una montaña para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo eso es lo que dice Jesús entonces no hacemos las cosas por nosotros hacemos cosas hacemos cosas desde enseñar desde animar desde orar alabar todo lo que hacemos para la gloria y por el nombre del Señor él es él es el importante él es el protagonista y gracias a su misericordia nosotros participamos también de esa victoria y de esa santidad que él nos da vamos a orar Padre te damos muchísimas